¡Hola! ¡Oh, Nana Ciruela! ¿Qué dice? Tienen buenas noticias y malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? ¡Encontraron el tesoro! ¡Hurrá! ¿Y cuál es la mala noticia? Fueron tragados por un pez gigante. ¿Qué? ¿Están bien? Les preguntaré, ¿mi submarino está bien? No está rayado, ¿sí? Escuche, duende listo. ¡Necesitamos su ayuda! ¿Cómo hacemos que el gran y malvado Barry abra la boca? Alguien tiene que hablarle al pez. Nana Ciruela sabe hablar pez. ¡Ah! Nana Ciruela, debes contarle un chiste al pez para hacer que se ría. Esa es una idea. Una muy tonta, pero una idea. ¿Cuál es el plan? Voy a contarle un chiste al gran y malvado Barry para hacerlo reír. ¡Qué absoluta tontería! Fue idea del viejo duende sabio. Es genial. ¡Todos vuelvan al submarino! ¡Prepárense a zarpar! ¿Cuál es un buen chiste de peces? ¡Ya sé! ¿Funcionó? No lo sé. Quizá no entendió. ¡Algo está pasando! ¡Creo que le gustó el chiste! ¡Avante a todo vapor! ¡A la orden, Capitán! ¡Lo logramos! ¡El regreso del pirata duende Barba Roja y su tripulación es un triunfo! ¡Burra! Ahora, todos los astronautas pónganse sus trajes espaciales. ¡Prepárense para despejar! ¿Para qué es esto? En el espacio no hay aire. Tendrán que usar un traje espacial. Pero no podemos usar solo magia para respirar. No, no se permite magia a bordo del cohete duende. Tendrán que dejar sus varitas aquí. Está bien. ¡Astronautas, aborden el cohete! Reina Cardo, por favor, ¿vendría conmigo a la sala de control de la misión? Verificación del sistema. ¿Motores listos? Motores en verde. ¿Computadoras listas? Computadoras en líneas. ¿Sistema de combustible listo? Sistema de combustible en orden. Empezar la cuenta regresiva. Diez. Quiero desearles a todos la mejor de las suertes. Ustedes van a donde ningún duende ha ido antes. ¡Oada! ¡Oada! ¡Oh, lo siento, Holly! Ustedes van a donde ningún duende o hada ha ido antes. ¿Están todos listos? Todo listo y en orden, viejo duende sabio. Cero. ¡Aquí vamos! Próxima parada, la luna. ¡Lanzamiento! ¡Sujétense todos! ¡Todos los sistemas en verde! ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Al espacio! Realmente funcionó. En verdad no esperaba eso. Ahora estamos fuera de la atmósfera terrestre. Podemos... ¡Hurra! Volvamos a la cocina. Ahora, mezclemos todos los ingredientes. Moras, azúcar, limón, gota de rocío, baba de babosa y finalmente el eructo de rana. Y ahora, las palabras mágicas. Azúcar y especias. Cosa, cosa, cosa. Erupto de una rana, baba de babosa. ¡Oh! ¡Eso va a saber horrible! No, Ben. Recuerda, es una poción para frotarse en los pies. No para tomar. Nadie tomaría esto. ¡Oh, cielos! ¡Eso es malo! ¡Oh! ¡Y tiene un sabor horrible! ¡Papi! ¡No debiste tomártela! ¡Era para frotarse los pies! ¿Qué? Me pregunto qué pasará ahora. Veamos qué dice el libro. Ah, bla, 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 bla. ¡Oh, cielos! ¿Qué pasa? ¡Qué tonta soy! Después de todo, no es una receta para una medicina contra el resfrío. ¡Es contra la calvicie! ¡Oh! Pero, debo decirle, Su Majestad, el cabello largo le queda muy bien. ¡Gana, ciruela! Creo que el resfrío desapareció. ¡Hurra! ¡Oh, chú! ¡Oh! Parece que atrapé el resfriado. ¡Miren, una lombriz! ¡Se escapó! ¡Oh! ¡Vamos todos, intentémoslo otra vez! ¡Ahí hay otra! Me rindo. Son muy difíciles de atrapar. El pichón está muy hambriento. Tenemos que encontrar a su mamá. Normalmente la mamá viene cuando su pichón la llama. Pero no está pillándolo bastante alto. Naná, haz un hechizo para que haga pillar más alto al pichón. Por supuesto. Zig-Zag, a ver. Hazlo crecer. ¡Oh, no, Nana! Creo que dijiste mal el hechizo. ¡El pichón se está haciendo más grande! No dije mal el hechizo. Lo hice más grande para hacerlo más ruidoso. ¡Oh! No se preocupen. El hechizo no durará mucho. ¿Cuánto tiempo, Nana Ciruela? Podría durar un minuto. O una semana. ¡Oh! ¡El hechizo se está desvaneciendo! ¡Y aquí está la mamá! ¡Hurra! ¿Qué está diciendo? Está diciendo gracias y adiós. ¡Adiós! Hola, Holly. Esta fue mi última entrega. Ahora podemos jugar. Tú terminaste, Ben. Pero yo sigo trabajando. Holly, es hora de tu discurso. Hola. Todos lucen muy bien. Y espero que hoy se diviertan bailando. Muy bien hecho. Muy bien hecho. ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Ahora qué pasa? Ahora viene la parte difícil. Tenemos que sentarnos quietos y no quedarnos dormidos. Ahora, en honor a Su Majestad, haremos un gran baile. ¡Qué atroz! ¡Aún peor! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Vamos, papi! ¡Bailemos! ¿Qué? Pero yo... Bueno, está bien. ¿Podrían tocar algo un poco más moderno? Por supuesto. ¡Adiós! ¡Me gusta tu trabajo, papi! ¡Es divertido! ¡Tienes razón, Holly! ¡Es muy divertido! Es inútil. Holly está muy bien escondida. ¡Nunca la encontraré! ¡Te encontré! ¡Oh! ¡Cómo me encontraste! ¡Soy invisible! ¡Oh! No soy invisible. La magia se terminó. ¿Magia? ¡Oh! ¡Ah! Yo solo estaba usando un poquitín de magia. ¡Hm! De todas formas, juguemos a algo diferente. Prometo no usar magia ni volar. ¡Bien! ¡Juguemos un juego de... ¡Holly! ¡Niños! Los pastelillos están listos. ¡Oh, señora duende! Tenemos que entrar. ¿Podemos jugar un juego más? Vaya, vaya. Creí que a cierta princesa de las hadas y a cierto duende les aburría jugar. Pero, mamá, apenas hemos jugado un poco. Y tú dijiste que a los pastelillos les faltaba una eternidad. Sí, tardaron una eternidad. ¿Ah, sí? El tiempo pasó volando porque se estaban divirtiendo. El tiempo hace eso. ¡Oh! ¿Quieren un pastelillo cada uno? ¡Sí, por favor! ¡Delicioso! ¡Mmm, rico! Estos pastelillos son los mejores. Y la señora duende ni siquiera usó magia. Gracias, Holly. Creo que fue tu ayuda la que hizo toda la diferencia. ¿Quieres ver un truco? ¿Está bien? ¿Puedo hacer desaparecer este pastelillo? ¿Cómo? Yo creía que los duendes no hacían magia. Observa con cuidado. ¡Corra! ¡No! ¡Ah! ¡Etrápela a esa gallina! ¡Vamos! ¡Agan! ¡Corra! ¡Deprisa, al camión de los duendes! ¡Sigan a esa gallina! ¡Nos detuvimos! ¡Nos detuvimos! ¡Oh, no! Al mecanismo se le acabó la cuerda. ¡Rápido, Holly! ¡Démosle cuerda! ¡Oh, hola! ¿Alguien me dará un huevo? ¡Ahora! ¡Santo cielo! Naracinuela, te dije que no hicieras una gallina con magia. ¡Esa gallina no es mía! ¡Nana! ¿Tú sabes hablar, gallina? Sí, Su Majestad. Entonces, ¿qué dijo? Señora gallina dijo... ¡Oh! ¡Miren! ¡Allí está nuestra gallina! ¡Ten cuidado, Nana Ciruela! ¡Ese es un animal peligroso! ¡No sea ridículo! ¡Solo es una gallina! ¡La gallina puso un huevo! ¡Hurra! Margarita y Amapola, sé que no fue su intención. ¡Guau! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Creen que eso es todo? Sí. Por suerte, los pájaros no pueden sostener varitas. ¡Ah! ¡Ben y Barnaby! ¿Han visto a las chicas? Los gatitos son Holly y Flor. Y los pájaros son las gemelas. ¿Qué? Eh... Margarita y Amapola han estado haciendo un montón de magia. Ya veo. ¿Y quiénes son todos los conejos? ¡Son los duendes! Bien. Tenemos mucho que ordenar. Váyanse, gatitos. Regresen, hadas. Váyanse, conejos. Regresen, duendes. Váyanse, pajaritos. Regresen, gemelas. Holly, se suponía que cuidarías a tus hermanitas. Pero, Nana. Las gemelas son imposibles. Son muy traviesas. Bueno, supongo que no hubo daños. ¿No hubo daños? Nos convirtieron a todos en conejos. Lo sé. Estoy impresionada. Pero, pero... Las queriditas se están volviendo muy buenas con la magia. ¡Ranita, ranita! Creo que yo tomaré esas varitas. Hoy ya no necesitaremos más magia. Pero, Nana Ciruela, no podemos dejarla convertida en rana. ¿No podemos? No, supongo que no. Muy bien, Holly. Hazla volver con magia. Vete, rana. Regresa, Nana. Oh, Nana Ciruela está en un nido de pájaros. Estaré bien. Siempre que los huevos no se abran. Oh, cielos. Esos pichones parecen ambientos. Oh, problemas. Mis alas siguen mojadas. ¡Oh, oh, oh! ¡Nana Ciruela! No es agradable, pero es solo lodo. Creo que es arena movediza. Nana Ciruela se está hundiendo en la tierra. Ah, ven. Ya estoy lista para el rescate. ¡Fantástico! ¡Arre, Gastón! ¡Vamos, arre, arre! Quédese quieta, Nana Ciruela. Voy a lanzarle este lazo alrededor de la cintura. ¡Oh, es muy pesada! ¡Gastón, con más fuerza! ¡Oh! ¡Horra! ¡Uy, Nana Ciruela! ¡Hueles horrible! Al menos nadie más estaba aquí para ver todo esto. ¡Santo cielo! ¿Eres tú, Nana Ciruela? ¡Ah, sí, Reina Cardo! Solo estoy enseñando a las niñas algunas reglas de hadas. ¡Excelente! ¿Y qué reglas de hadas les estás enseñando? Primera regla. Las hadas deben verse bien. Bonito cabello, ropa con estilo, piel muy limpia. ¡Ah, sí! He estado enseñándoles a las niñas qué no deben hacer. Las hadas nunca jamás deben estar sin sus varitas. ¡Ah, sí, claro, Fresa! El rey Cardo no quiere saber todos los pequeños detalles. Así es. Pareces tenerlo todo bajo control, Nana Ciruela. Por favor, continúa. ¡Gracias, Surrealeza! ¡Gracias, Surrealeza! Cada duende tiene una parte que pintar. Uno pinta los ojos. Otro pinta la boca. Y otro el cabello. ¡Asombroso! Yo pensaba que todo lo hacía una máquina. No, todo lo hacemos a mano. Parece un trabajo difícil. Los duendes trabajan. ¡Y somos duendes! Pues gracias al cielo que soy un nada. ¡Silencio, Nana! Una vez que se pinta el vestido, la muñeca pasa por el secador. La empacamos y queda lista para entregar. Y aquí está. La muñeca terminada. Un ejemplo perfecto de trabajo duende. ¿No se supone que el vestido de la muñeca sea rojo? ¿Qué? Tiene mucha razón, princesa Holly. Oh, no importa. Cuando estás haciendo tantas muñecas, ocurren algunos errores. Pero todas tienen vestidos azules. ¡Tiene razón! Tendremos que desempacarlas a todas y volverlas a pintar. Pero no tenemos tiempo suficiente. Yo podría resolver esto en un momento, con un poco de magia. En la fábrica de los duendes no se permite la magia. Está bien. Solo llamaré al Padre Navidad y le diré lo que pasó. Oh. Estoy segura de que él entenderá. No, 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 no llame al Padre Navidad. Tal vez, Nana Ciruela pueda usar un poco de magia. Solo por esta vez. Bien. Primero, necesito mi varita. Hola. Azul, arrojo. ¡Hurra! Creo que están intentando volar. Pero no saben volar. Yo puedo enseñarles. Las hadas son buenas volando. Y yo soy un hada. Muy bien, polluelos. Solo imítenme. Volar es muy fácil. Oh. No me están imitando. Tal vez deberíamos empezar con algo más simple. ¿Cómo aprendiste a volar tú? He estado volando desde que era bebé. No recuerdo mi primera lección de vuelo. Empecemos con aleteo. Así. Te están imitando, Ben. Ahora, aleteen más rápido. Ahora, salten. Están volando. Ingenioso, Ben. Les enseñaste a volar aunque tú mismo no puedas hacerlo. Adiós, pajarillos. Ahí van. Adiós, pequeñitos. Oh, no. No me digas que ahora los extrañas. No. Solo me cayó algo en el ojo. ¿Aún no han salido los polluelos? Quiero marcarlos en mi cuaderno. Se fueron volando, papi. Les enseñé a volar. Oh. Los polluelos de pájaro carpintero son un avistamiento único en la vida para los observadores de aves. Pero te los perdiste. No es justo. Ahora no voy a avistar nada bueno. ¿Hola? ¿Ricardo? Tenemos un nido extraño en el castillo. ¿Un nido? Enseguida estaré ahí. Aquí está el tanque de combustible en Anaciruela. Ahora pídale jalea a la cesta mágica. ¿Qué? Pero usted dijo que no más jalea mágica. ¿Recuerda? Sí, se lo dije, pero esto es una emergencia. Está bien. ¿Cuánta jalea quiere? Mucha. Mucha. Muy bien. ¿Qué? ¿Eso cómo ayudará? La jalea saldrá de la cesta a una velocidad asombrosa. Podemos usar el poder de la jalea para hacer que el cohete vuele de vuelta a casa. Si yo hubiera dicho eso, me habría dicho que era una ridiculez. Pero no es usted quien lo dice. Soy yo. Y el viejo duende sabio es muy sabio, Anaciruela. Supongo que es bastante listo. Bien, intentémoslo. Cesta mágica, por favor. Jalea, jalea. Montones, montones, montones. Oh, sujetense todos. ¡Jalea, jalea! ¡Jalea, jalea, jalea! ¡Funcionó! ¡Hurra! Cohete duende a control. Nos dirigimos en vuelta al pequeño reino. Usando energía de jalea. ¡Hurra! Vienen en camino a casa. Probemos esto. Cesta, cesta, más, más, más. Cesta, cesta, más, más, más. Por un momento pensé que íbamos a tener otra inundación de gelatina. ¡Gelatina, inundación de gelatina! ¡Inundación de gelatina! ¡Nana, hay demasiada gelatina! ¡Pasa ya, Nana! ¡Chazam, chazín! ¡Postre mágico! ¡Encoge, encoge, encoge! ¡Nana! Intenta un hechizo más fuerte. Podría usar el hechizo del pare mágico. Pero ese es solo para emergencias reales. ¡Yo declaro esto una emergencia real! ¡Buenos y relámpagos! ¡Sopla viento del norte! ¡Hechizos mágicos! ¡Salgan como un resorte! ¡Funcionó! ¡Viva! ¡Nana! ¿Dónde está nuestra comida? Lo siento. Tenía que detener toda la magia. Y eso incluía nuestro picnic mágico. ¡Qué extraño! Mi comida aún sigue aquí. Eso es, porque no fue hecha con magia. Y afortunadamente, tengo suficiente para todos. Gracias, Ben. Pero, Nana, tú dijiste que las hadas no comían comida de duendes. Sí. Gracias por recordármelo, Princesa Holly. Podemos pasarla bien sin comer. Sentémonos y disfrutemos de la vista. ¡Delicioso! Tengo un poco de hambre. Yo también. ¡Hola, Ricardo! ¿Dónde está ese hámster suyo? ¿Mi hámster? ¡Aquí está Pippin! ¡Le agrada Pippin! Y yo estoy encantado. ¡Traigan la rueda! Muy bien. ¡Cielos! ¿Eso dónde va a oír? ¡Eso es horrendo! Las cosas que hacemos por nuestras mascotas. ¿Eh, Ricardo? ¡No es mi mascota! ¡Baje la rueda dentro de la jaula del hámster! ¿Jaula de hámster? ¿Está hablando de mi castillo? Señor duende, ponga la rueda en medio de la jaula del hámster. ¡Pippin! ¡Pippin! A Pippin le gusta la rueda. ¿Estás seguro de que la rueda es lo bastante fuerte? Estará bien. Los hámsters no corren muy rápido. ¡Uh! Tienen un hámster veloz, ¿no? ¡La rueda está girando demasiado rápido! ¡No podrá resistir, capitán! ¡No hay peligro! La rueda es demasiado grande para pasar por la puerta de la jaula. ¡Mi castillo! ¡Oh, cielo! ¡Pippin volvió a escaparse! ¡La rueda se dirige al gran árbol duende! ¡Tendremos que advertirles a los duendes! ¿Hola? Hola, querida. Soy yo. ¿Sabes lo que son los hámsters? Sí, querido. Son unas criaturitas encantadoras y mimosas. Oh, sí. Bueno, no te asustes, pero un hámster va hacia ti en... ¡Una enorme rueda! ¡Oh! No, porque no luce exactamente como antes. ¡Ah! Por favor, ¿puedes arreglarla? No te preocupes. Sé lo que hay que hacer. Yo sabía que Nana Ciruela tendría un hechizo para arreglarla. No voy a arreglarla. ¿Vas a comprar una tetera nueva? No, mucho más simple que eso. ¿Qué es? Se lo diremos a la reina. ¡Ah! Disculpe, Su Majestad. ¿Qué ocurre, Nana? Por desgracia, ha habido un pequeño accidente. ¿Accidente? ¿Qué sucedió? Lamento decirle que su tetera se rompió. ¿La tetera que dije que nadie tocara? Ah, sí. Nana Ciruela, te dije que no desempolvaras ese juego de té. Sí, Su Majestad. Me dan ganas de convertirte en un caracol. Eso es un poco severo, ¿no es así, querida? ¿No podría convertirme en una mariposa, por favor? ¡No! ¡Mami! ¡Fui yo! Yo lo hice y he estado triste todo el día. Y ahora vas a tener que convertirme en un caracol a mí. Oh, no, mi pobre hijita. No estés triste. Es solo un trozo de cerámica. Pero, mami, tú ibas a convertir a Nana en un caracol. Oh, eso no lo dije en serio. ¿Ah? Lamento haberte entristecido, mami. Oh, Holly. Solo me entristece que no creyeras que podías decírmelo. Mira, intentamos arreglarla. No luce como antes. Pero los niños hicieron su mejor intento. Oh, quedó hermosa. Tan...